¡Iba Duarte! ¡Duarte! ¡Duarte! ¡Gol! ¡Gol! Universitario logra su estrella 26 Universitario es el campeón nacional Universitario levantará la Copa Movistar 2013 Hace ya 10 años, allá por la temporada 2013 Universitario de Deportes disputaba su última final por el título nacional llevándose lo que sería la última Copa de su historia Por ese entonces, Universitario accedía a la gran final del fútbol peruano ante Real Garcilaso, luego de ganar la Liguilla B con 76 unidades El cuadro cusqueño, por su parte, superaba la Liguilla A con 77 unidades Un punto más que el equipo merengue Así, los Playoffs 2013 se disputaron en tres encuentros El primero se dio el 8 de diciembre en la ciudad de Espinar Real Garcilaso superó, sudando frío, a la U por 3-2 con goles de César Ortiz Víctor Ferreira y Alfredo Ramúa Y la pulga, Rui Díaz y Sebastián Fernández hacían lo propio para la visita El 15 de diciembre en el encuentro de vuelta, una semana después Ángel Comiso, técnico crema de aquel entonces, simplemente se fue con todo Universitario superó 3-0 a los cusqueños, gracias a Diego Guastavino, Sebastián Fernández y Rafael Guarderas Forzando al desempate con un tercer partido en Huancayo El encuentro se dio el 18 de diciembre del 2013 Cremas y Celestes igualaron en el tiempo regular a uno con goles de John Galiquio y Rolando Bogado Para finalmente irse a una infartante tanda de penales no apta para cardíacos Aquí, y gracias a una gran actuación de José Carvalho Universitario alcanzaría la estrella 26 quedándose sin aire Y no precisamente por la altura de la ciudad incontrastable Sino acaso por los gritos de felicidad al saberse campeón Con esto, Universitario no solo aseguró la Copa Nacional de la Liga 1 2013 Sino también registró su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2014 Compartiendo grupos junto a Vélez Arsfield de Argentina The Strongers de Bolivia Y Atlético Paranaense de Brasil Pero claro, eso ya es otra historia ¡Suscríbete al canal!